me encontré en amazon este cepillo para shampoo que promete eliminar la caspa y estimular el crecimiento del pelo la vez que no es la reseña completa si no quería grabar mi primera experiencia probándolo así es que pues vamos a la regadera ok empecemos de estrellas vamos a estar empañando un poco pero aquí tenemos el cepillo, supongo que le vamos a echar el jabón directamente, y nos damos todo ok, esto es mucho más duro que mis dedos como que si sientes que algo mueve más allá que tus dedos, porque al final esto está suave y por más precisión que hagas no se siente y esto está duro, a pesar de que se esconde, si se siente un poco más duro que los dedos, pero no tanto como las uñas, si te rascas duele más, o sea como que está en el punto medio yo creo que ahí está suficiente y ahora vamos a empujar lo bueno de esta cosa es que esto lo puedes sacar y puedes empujarlo por dentro y ya sea que lo dejes así o lo puedes volver a tapar como que está volver a poner y lo dejas boca abajo así para que todo el agua salga por el hoyito que tiene ahí voy a usar esta cosa también para enfogarme creo que hoy no es un buen día porque hay unos pelitos ahí pero me corte hoy el cabello entonces no sé qué tanto esos pelos puede hacer que estén saliendo o no por el mismo cepillito porque tengo muchos pelitos chiquitos a ver en la teoría de estudios que aseguran que cepillos como estos realmente hacen que fluya la sangre estimule crecimiento e incluso puede evitar que se caiga el cabello siempre y cuando se haga con la técnica correcta que esa es la cosa ahorita lo que yo quise hacer es la neta matar dos pájaros un tiro dije a ver si ahorita me tallo con esto ya no tengo que estar ahí como que cepillando sino me lavo y me cepillo al mismo tiempo el problema con eso es que podemos empezar a tirar mucho pelo porque al final esto es silicón y pues lo puedes empezar a arrancar según los estudios lo que dicen es que tenemos que ya sea cepillar en dirección del crecimiento o ponerlo y masajear solamente en las áreas hacer como masaje y cortito porque lo que se ha visto es que en las secciones supuestamente donde se cae el cabello que es la coronilla y estas partes de acá hay mucha tensión entonces existen como que las probabilidades de que esta tensión esté promoviendo que se caiga el pelo y tal vez uno de estos lo puede solucionar luego está probando durante unos cuantos meses y les voy a dar mis resultados caído de pelo la vez que no tengo mucho si lo hago así me baño si se me cae pero yo que es normal tampoco se me está así cayendo ya que me estoy quedando pelón pero la parte de la caspa eso sí o sea de repente si yo me empiezo a rascar o sea como que de repente una comezón irresistible y se me irrita así rapidísimo el cuero cabelludo esperemos que con uno de estos podamos solucionarlo así es que suscríbase al canal porque próximamente va a estar ese vídeo y por si también lo quieren ir probando les dejo link en la descripción soy Ted Enrique bye no 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 no